México, guión un grupo de encapuchados se apoderó de las instalaciones del Colegio de Ciencias y Humanidades, CCH, del plantel Azcapotzalco. 2 de octubre de 2018 Durante los primeros minutos de este 2 de octubre, jóvenes estudiantes del CCH realizaron un paro total de actividades para pedir el cumplimiento del pliego petitorio. Cabe mencionar que las autoridades de la Universidad Autónoma de México, aseguran que desde el pasado 12 de septiembre las demandas ya fueron atendidas. A las puertas de la escuela los encapuchados tiraron basura, y le prendieron fuego en los carriles centrales, y laterales de la avenida Aquiles Hernán. Usuarios de Twitter reportaron que la vialidad sobre la avenida Aquiles Hernán se encontraba cerrada por la quema de basura sobre la cinta asfáltica. Algunos de los encapuchados agredieron a los oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública de la CDMX causando caos y daños materiales, luto y homenaje por estudiantes asesinados. La UNAM recordó el 50 aniversario de la represión contra el movimiento estudiantil de 1968, colocó una instalación lumínica sobre la fachada de la Torre de Rectoría con la frase Nunca Más. El mensaje permanecerá hasta la medianoche de este 2 de octubre, informó la UNAM.